qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y en el directo estuve probando bueno estuve jugando con este dinosaurio que la verdad es que yo creo que de los vehículos terrestres que hay ahora mismo este es uno de los mejores porque aguanta el daño una barbaridad pero una auténtica barbaridad aguanta muchísimo y también me ha pegado aquí también se le puede poner una variedad de armas sin aumentar mucho la cpu vale aquí lo que me aumenta a mí la cpu son los cañones los aeroflas que esto vale pero si ponéis armas como láseres láseres morados o plasma morado la cpu va a bajar bastante y con el consiguiente aumento de daño yo tengo puestos los aeroflas porque alguien tiene que ir con antiaéreo vale la verdad es que me he cagado un montonazo cuando cuando se me ha congelado la pantalla vale cuando se me ha quedado parado porque el juego está teniendo problemas desde hace una semana para acá se desconecta el servidor se cae que tal y cual 20.000 historias que al final perjudican la jugabilidad porque a mí ya me han echado de partidas a mis compañeros la gente le han echado de partidas y yo creo que no es sólo la línea vale sino que es el juego en sí bueno vamos a cogernos esto y vamos a jugar en liga porque hace mucho que no jugó en liga por las probabilidades de que gane pocas pero esto es como todo o caes en un buen equipo o caes en un mal equipo yo caiga en el equipo que caiga yo estoy seguro que voy a caer en un equipo donde la gente va a estar en grupo o sea voy a ser el único sin grupo pero intentaré ayudar vale así que nada vamos allá bueno ya vamos a entrar en batalla a ver el punto cercano está por aquí no era lo que yo me esperaba vale de mi equipo nadie va en grupo pero del equipo contrario van 12 en grupo vale o sea que tampoco es tanto ya está porque gastan munición porque gastan munición no lo entiendo vale y todos aquí no al punto medio vale perfecto a ver tío te vas a quitar de en medio que joder yo no sé por qué gastan munición que no lo entiendo uuuh la que se está liando aquí vale fuera vale venga 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 vamos a tomar este vale y ahora el siguiente no sé bueno no voy a hablar no voy a hablar nada no voy a hablar porque yo soy gafe no voy a hablar así que me mantengo calladito vale ahí hay un o sea que este tiene tesla tiene tesla tiene tesla vale el tesla eliminado uuuh de la que me he librado de la que me he librado tenía tesla lo habéis visto ahí replegado no lo tenía abierto venga 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 hostia pero pero que coño que ha atravesado la pared pero que coño que ha atravesado la pared hombre esto lo tengo grabado o sea que no es algo que me esté inventando yo ha atravesado la puñetera pared venga 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 hay que quitar todos los cubitos hechos hay que quitar todos los cubitos venga todos los cubitos venga todos los cubitos Vale, ya están todos los cubitos Vale, yo estoy muerto ya, yo estoy muerto ya Yo estoy muerto ya Vale, se han rendido Vale, muy bien Bien, 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 bien Protonio, hay un cofre de protonio Lech y hambre A ver, el tercero Alucinante, un tío atravesando una pared ¿Qué me está dando aquí? Me han dado party, creo Porque he escuchado el pitidito A ver, protonio, bien Ah, mierda, montones de dinero Yo no quiero esto Ah, vale, esto, vale Agregamos Y vamos a jugar otra Que esta ha sido bastante cortita Yo creo Desde mi punto de vista Que Aparte de haber conquistado Los tres círculos Bueno, los tres puntos de minería Porque se llaman así puntos de minería Que teníamos los tres azules Yo creo que desmoraliza A ver qué pasa Yo creo que desmoraliza mucho El quitarle las burbujitas Que han conseguido, ¿vale? Tenía 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 9% No, no, espera No, 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 no Me salgo, me salgo, me salgo Abandonar el grupo Quiero hacer A ver Yo siempre estoy haciendo grupo Con vosotros Pero también quiero hacer Partidas en solitario Porque es la mejor manera De aprender yo mismo ¿Vale? Quiero aprender A manejar los robots Y a ser más productivo Si siempre voy en grupo Pues no aprendo esas cosas ¿Vale? Así que prefiero jugar en solitario Alguna que otra vez Bueno, vamos a jugar Otra vez a liga Venga, vamos a ver cómo se nos da Bueno Ya estamos entrando en combate El más cercano creo que está aquí Vale El tiempo Joder, muévete, tío Muévete El tiempo de espera promedio Es el doble Que en arena Pero El tiempo de espera actual Es el mismo O incluso menor ¿Vale? Venga A todos aquí Venga A todos aquí ¿Por qué no? Vale Ahí avión Vale Yo me voy para acá Me voy a ir con este Hostia Parece un escarabajillo No, pero ¿Por qué gastas? ¿Por qué gastas? Mierda Hay aquí Una atrás Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Puta Ah Cabrón Ah Hostia Tiene los tres círculos Ya tomados ¿En serio? También es nuestro Joder Vale Del equipo contrario Van tres en grupo ¿Vale? Tres Nosotros no tenemos Nadie en grupo Pero Lo que tenemos que hacer Es organizarnos Hijo de puta Vale Ese le he quitado ya Vale Lo que tenemos que hacer Uff Hostias Qué buena la he hecho Son muy buenos Son muy buenos Coño Levántate Hostia Vale No Me ha quitado la pierna Ah El helicóptero ese Es bastante bueno Es muy bueno El helicóptero ese Saben Saben jugar en equipo Y eso Se nota Se nota mucho Me ha Me han quitado La mierda esta Eh Bueno Me han utilizado El pulso electromagnético Está esperando Está esperando Al punto Está esperando Al punto El tío ese Ahí va Si yo sabío Vale Fuera Eliminado el láser Bueno El riel Vale Fuera uno Coño Pero Ahí va Ayúdame Tío Ayúdame Venga Ayúdame Ahí Coño Me ha reventado Las patas Venga Tenemos que retomar Posiciones Vale Tengo que ir Para allá Ahora A conquistar Va No llega Venga Venga Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Aquí Espera Espera Coño Se está dando La vuelta Ahí 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 Ah Joder De puta Qué mal Vale Tampoco Vamos Tan mal Solo es cuestión De Organizarse Un poco Uh Aquí hay mucho Aquí hay mucho Aquí hay mucho Joder Joder Dos con escopeta Que va Las orugas Son una auténtica Mierda Habéis visto al tío ¿No? El tío ha intentado salir Del círculo Del círculo De pulso electromagnético Pero no ha podido Por las orugas O no sabe manejarlas O las orugas Son una mierda Vale Perfecto Uh Esa ha estado cerca Vale Fuera Ahí está El de la escopeta Vale Vamos a organizarnos Mejor Vale Vale Ahí venga Hostia Joputa Pero no No quiero rendirme A mierda Joder Que va Me han Me han linchado Entre tres Ahí Si al final No vamos a tener Que rendir No vamos a tener Que rendir Al final Cago en la leche Los tres Los tres Del equipo Contrario Que van En grupo Lo están Haciendo Todo ¿Vale? Todo Los otros dos Están ahí De paso Y se nota Y se nota Que están jugando En equipo Se nota Mucho Es bueno Es bueno Perdemos Esta la perdemos Esta la perdemos A no ser Un milagro Que se vaya Alguien Del equipo Contrario Pero aún así Ellos tres Solo se lo están Apañando Pero bien Y este Está aquí Parado Que yo no sé Por qué Se para La gente Ya está Si te para Yo me rindo Ya Tío Es que paso 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 Mira Aquí ya está Este parado Claro Si es que estás Parado En tu base Tío Bueno Lo que fácil Viene Fácil Se va ¿No? He ganado Una He perdido Otra Como siempre Me da Muchísimo Coraje Las personas Que entran A jugar Y se quedan Paradas En la base Sin hacer Nada Coño Si no quieres Jugar No juegues No entres Ninguna partida Ni jodas A tus compañeros Y si la partida Se tuerce Bueno Así es el juego Así es el juego ¿Vale? Si veis Que la partida Se está poniendo Mala Que la estáis Perdiendo Rendiros Y ya está No pasa nada ¿Vale? La rendición Es por votación Y si la mayoría Del equipo Quiere rendirse Oye Pues no pasa nada Pero No os quedeis parados En la base Sin hacer nada ¿Por qué no? Porque Ya eso es Demasiado sucio Juego sucio No me gusta Pero bueno Hay jugadores Para todo Yo lo que digo Es que Hay veces Es que la que se pierde Otra que se pierde Otra que se ganan Otra que se empatan Yo he empatado Ya muchas veces Y no pasa nada Es un juego Y hay que divertirse Y de los errores Se aprende El equipo contrario De esta segunda partida Era muy superior Porque los tres Que había en grupo Sabían jugar en grupo Y lo hacían bien Lo hacían bastante bien Yo soy demasiado Nomato Y Quiera que no Algunas cosas Si me di cuenta ¿Vale? Yo me di cuenta De como podía haber hecho Las cosas Y no las he hecho Sin embargo El equipo Que iba con tres Lo hacía muy bien Así que nada Vamos a dejar el gameplay Por hoy Dos partidas Está bien Y bueno Vamos a ver Si en Liga Conseguimos más cofre bueno Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima